Profe Toretto No, a ver, tienes que ir a ver la familia y no sé qué y tal Tu relación con José Luis Amentón 2 y quedó en 1 Vamos a montarle una caravana a Makoku Ahí está Y a sacar cuartos A ganar dinerito Oye, la prosperidad de Rashid flipas, ¿eh? 5.300, macho Tiene dinero en la reserva, va todo de lujo, tío Podemos mejorar las fortificaciones, entiendo Que es lo que vamos a hacer Qué guapo, tío, en verdad O sea, cuando funcionan las cosas bien en este juego, qué guapo está, ¿verdad? Cuando funcionan mal es como... Se está calentando la guerra con el Imperio Meridional Apoyo 18% de la guerra contra ellos Es el momento ahora, ¿eh? De momento, evidentemente, no... No es posible declarar esa guerra Pero llegará el momento Les pagamos mucha contribución, tío ¿Sabes? O sea, esa guerra tiene que surgir ¿Sabes? Yo creo que les podemos ganar Lo que pasa es que son unos cagones ¿Sabes? Son unos cagones, tío Literal, son unos cagones Perdieron un par de batallas, tío Y pidieron la paz Cuando podríamos claramente hacernos con el sur del Imperio No sé, tío Estoy ambicioso hoy Estoy ambicioso, ¿hubes visto? Les falta mentalidad de tiburón Mentalidad de Khan Les falta mentalidad de Khan, gente Voy a hacer un torneito Que hace mucho que no hacemos uno, ¿vale? Pues nada, lo he dicho, chicos Que mañana no habrá directo Y la semana que viene ya El día... El viernes Me iré de vacaciones Y ya, pues... No estaré por aquí Durante unos días Así que no podré hacer directo, gente Ya os aclararé las fechas El problema es Monchuk y su chote Cuando Temur sea Khan Se acabará toda esta tontería No, 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 no. Corra! No les sé A las jabalinas ¿Te vas a conocer más de España? ¿Algún tren místico? Me vuelvo a ver a mi padre Ahora, justamente en esta semana Me voy de vacaciones a ver a mi padre Así que no me voy a conocer más de España Me voy a conocer la misma España Y luego ya este verano, eso sí, este verano iré a Florencia Ojalá, ojalá vacaciones en plan guay Pero no, no, me voy en plan Familiar, sabéis lo que os digo Toca un poco ese rollo Para mí que se va a venir Que no lo quiere contar Ojalá La doña se ríe ¿De qué te ríes? Háblame Que no te den idea ¿Eh? Que no te den idea Que no te den ideas Ah, bueno Se ríe mucho Cuando vayamos a Florencia este verano Cuando vayamos a Florencia este verano Yo he propuesto coger una unidad de tren Y ir a Venecia A pasar un día Porque necesito mi droga Porque necesito mi dosis No me respetan, gente ¿Estás mejor? No ¿No? ¿Sientes que has liberado? Un día que se pueden volver diez Dicen por aquí Ojalá Ojalá Pero me quedo así Estamos diez días en Venecia Y nos quedamos bueno, tú ¿Va a tocar buscarse una doña veneciana? No ¿Eh? La que tengo ya es veneciana ¿Cuál? ¿Cuál? Se ha chinado Un día se te va a amarrar una coluna veneciana Y no va a querer volver más Es posible Es posible, es posible ¿Qué es el tudo? De viaje a Italia queda dos por tres Bueno Nos montamos un poco el A ver, ¿cómo os diría yo? Bueno, también tenemos Cómo originalidad, ¿eh? Que podemos hacer otros tíos ¿Cuál? ¿Cuál, cuál? ¿Dices, doña? Que tenemos cero originalidad Que tenemos poca originalidad Que vamos a ir A ver si Porque vamos a ir con unos amigos A Florencia, ¿eh? Si no, yo creo que habríamos ido A otro país En esta vez Si hubiéramos hecho tu millón Me debes uno a Londres Me debes Dice que leo uno a Londres Yo, evidentemente Como os imaginé No tengo ganas de ver ingleses Pero ¿Qué le vamos a hacer, gente? Pues Iré a ver el Museo Británico Y ya está Algo tendré que hacer A Seto le hacen ciudadano Honorario de Venecia E implosiona Sí Sí Me quedo Se me para el corazón Después de Semana Santa Habré directo en un balcón Que da una calle inundada Y les dice Les tengo noticias Gente Gente, los dejo Que tengo que sacarme El traje de borracho Incha del Belgrano Y ponerme el traje de profe Mucho ánimo, mami Yo lo tengo que hacer Todos los días Y es un movidón Decidle de quiénes son Las Malvinas Y sacan la remera Con la foto del Diego Eso voy a hacer Cuando llegue allí Decidle de quiénes son Las Malvinas Y decirles de quién es Gibraltar Si vas al Museo Británico Pregunta a leer Dónde sacaron esas cosas A ver qué contestan Ay, madre No sé qué iba a decir Ah, lo del viaje Lo de ir a Italia Cada X tiempo Viajar cada X tiempo A ver, gente Eso es Organizarlo con tiempo ¿Vale? Y Evidentemente Buscar sitios Que sean O sea, ir a Cosas baratas ¿Vale? Qué sé yo Nosotros, por ejemplo Ahora vamos con amigos Cogemos Un apartamento Entre varias personas Y Y nos sale más barato ¿No? A nivel de vuelo Nosotros solemos utilizar Iberia Porque es fiable Y se va bien Y luego ya A partir de ahí Pues Es ir viendo ¿Sabes? De cómo Qué presupuesto tienes Cómo puedes hacerlo Y ese tipo de cosas Pero vamos Que También es tener mente abierta También es tener mente abierta Si lo dice la doña En plan de generar destinos Ya, mira Como presupuesto Y ya a partir de ahí De los que te puedes permitir Es decir Que más que llame la atención Claro Que te guste Que lo hayas visto O que quieras volver Es decir Que ya depende de gustos Pero yo creo Que A ver Italia El tema que tiene Es que es caro Pero hay otros países Que es caro todo Entonces Italia No está mal Para ir desde España Ya, Italia no está mal Para ir desde España Es uno de Realmente sitios del sur Zonas del sur Y así No está mal Pero eso es todo Con tiempo Cuanto más tiempo Mejor Cuanto más tiempo Lo mires Mejor, sí Aquí mi hombre De Martínox Me dice Wanna become famous Buy followers Primes And viewers On Urzzef.com Barra Bab Uno V No thank you Van Man 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 No se banean Gente Betar Ya está Betar Snodfone Snodfone Adiós Es dinero También Sí Viajar es dinero Pero bueno A ver No hay destinos En Europa Que son muy bonitos Y son muy baratos Por ejemplo Budapest Sí Bueno Y no solo Budapest No O sea Hay Hay maneras de viajar Muy muy barato Muy muy barato Yo Yo recuerdo Cuando yo Hice mis primeros Viajes así Fuera de España Aquí en España Había viajado Ya un montón Para cuando llegó Ese momento Pero Fuera de España Yo recuerdo De que lo que hacía Era ir a albergue Ir a albergues Ir a hostels Entonces Te sale muy barata La noche Muy muy baratita Pero tienes que aguantar Tienes que aguantar Pues estar en la misma habitación Con otra gente Y ese tipo de cosas Claro Dramas Dramas Claro Yo Yo Claro Cuando yo estuve En Dublín Las primeras semanas Sabéis que estuve un año allá viviendo Pero las primeras semanas Mientras yo buscaba piso Pues Estuve en un albergue Entonces Esos 10 días Yo conviví con 7 italianos En una habitación Uno de ellos Veía One Piece 6 horas al día Así os lo digo 6 horas En italiano Y Y era jodido Era jodido Pero También te da la oportunidad De conocer sitios También lo hice Cuando fui a Alemania El estar en un albergue Y tal Y Y hombre Pues te encuentras conmovidas Tal Pero Pero bueno También son experiencias Es una aventura Entendéis Es un poco Lo Con el dinero que tienes Ir viendo ¿Sabes? Evidentemente Cuanto menos dinero Más aventura Cuanto menos dinero Más aventura ¿Sabes? Eso es así Pero bueno También depende del país Hay que vayas Lo que dice la doña Claro Si tiene mejor gastronomía Te gastas más Como es el caso de Italia Si tiene peor gastronomía Te gastas menos Por ejemplo Si vas al Reino Unido Te da igual ir al McDonald's También comes peor En última instancia También hay algo Hay algo Aclaro cero mala vibra En el comentario Lo digo porque mi cuñado Es europeo El tipo me ha comentado Que igual hay ciertos elementos Que ayudan a que por costos y requisitos Puedes moverte más fácil Que en países de la Unión Europea Hombre por supuesto Por supuesto Por supuesto Cuga Eso Eso por descontado Eso por descontado Aquí en Europa La peña que vivimos En la Unión Europea Tenemos la ventaja De que podemos movernos Por la Unión Europea Sin necesidad de pasaporte No es necesario Tener pasaporte Con tu carnet de identidad De tu país Puedes ir a A cualquier otro país De la Unión Europea Visitar cualquier otro país Y creo Si no me equivoco Que puedes estar Todo el tiempo Que quieras Vale Que bola se va a hacer Lleva esto ¿Se ha subido el nivel El solo? Igual si A ver No Vale Y que en la Tanta No es fana de Ampón Y si nos piden visa Hasta la Antártida Aquí en Europa Ya te digo Que ha costado mucho Pero en ese punto Estamos Espero que no Se nos acabe Que está la cosa En Europa Últimamente un poco tal Pero si si No tenemos restricción De movimiento También hay Muy buena comunicación Entre los países Entre según que países Además Muy muy fuerte Por ejemplo Entre España e Italia Hay una comunicación Fortísima ¿Vale? Pero fortísima Hay vuelos Constantes Y hay barcos Y hay trenes Y joder Y puedes ir en coche De Madrid A Florencia ¿Sabéis lo que os digo? Es un palizote Es un palizote Pero te lo puedes Te puedes ir O sea No sé cuántas horas Hay de Madrid A Florencia Pero puedes hacerlo ¿Sabéis lo que os digo? Mis padres lo hicieron En su momento Estoy intentando Convencer a una amiga Historiadora Que investigue La relación Entre países En los que triunfó La reforma Y una gastronomía creativa Inglaterra, Holanda Países nórdicos True Estoy totalmente De acuerdo contigo Ferra Pero también No tiene tanto que ver No solo con la reforma ¿Vale? Y con cómo eso Afecta Socialmente También tiene que ver Tú piensa que esos países Bueno El clima Y los frutos Que da la tierra Son también Más que relevantes Más que relevantes Piensa Que Es que los frutos Que da la tierra Aquí en España O en Italia O en Grecia O en Francia Es que no son los mismos Que dan allá En Holanda En los países nórdicos O en Inglaterra Deberían venir a algún país En Latinoamérica En el futuro Nosotros queremos 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 Lo que pasa es que Eso hay que organizarlo Con mucho más tiempo Y ahorrar bien Y hacer un viaje En condiciones ¿Sabes? Pero sí, sí Sí nos gustaría Yo creo que a los dos Visitar algún país En Latinoamérica Probablemente Estamos No sé Es que estamos Para los próximos años Queremos ir a Egipto A Turquía Turquía A Jerusalén Queremos ir Y luego Latinoamérica Quizás más adelante Pero quizás Pues no sé Yo creo que México Sería interesante O Argentina O Perú ¿No? No se me ofendan El resto de países Hola Ferlo Buenas noches Profe Mi plato nacional Es el chucrut Y yo también Me lío a colgarte Si se dejas Las puertas De los conventos Mi plato nacional Es el El fish and chips Y yo también Me divorcio Seis veces Y mato a mis mujeres ¿No? La señora Cuba Quiere ir a Turquía Y todo bonito Vamos a ir Yo lo sé Pero me tendrá que sedar Para subirme En globo aerostático Eso es guay Hombre Y bueno Turquía No sé Nosotros tenemos Ganas de ir a Estambul Tenemos ganas De ir a Estambul No a ponerme pelo De momento ¿Cómo va Timur? ¿Estás dando Hostias con la aguja? Pues como Will Smith Lo hemos comentado Al principio del directo Hoy poco De momento Pocos golpes Pocos golpes Un poco de guerra Al principio Pero luego ya se ha calmado Mucho la cosa Llevamos un buen periodo De paz Cosa que no me gusta Se toca algo Qué feo te queda Daniel Qué feo te queda Qué mal Qué mal Te voy a mencionar Mi miedo a las alturas Vivo en un cuarto piso Y no me asomo la ventana Entonces sí lo vas a pasar mal Subió un punto en algo No sé quién Pero subió un punto en algo Comercio Duplica la obtención De relación Al resolver problemas Con los artesanos Duplica la obtención De relación De los problemas Resultos con los mercantes Cada caravana Que entra a tu pueblo Genera un ingreso De 20 de oro Esto genera 30 30 Yo el único país Que me llamó la atención Ir fue Italia y Japón Uno por la comida de idioma Y el otro por el U Pues hay muchos países Muy interesantes Siendo Igual está feo Pero España es un país Cojonudo También va a visitarlo España es un país Fantástico También va a visitarlo Tanto el norte Como el sur Luego No sé Mira yo por ejemplo Si os diría Que Alemania Es un país Que a mí no me dijo nada Cuando estuve Sin más ¿Sabes? Luego Irlanda está muy chulo Muy guay Muy natural Ey te voy a comprar comida Vale Vamos a pillar comida Tú Que me estaba quedando ahí Sin Con la conversación Me llevo todo el pescado Y todo el grano Toda la comida Venga Ala Ya tengo pa comida aquí Pa Un mes 10 hasta quedarse sin comida 100 100 Ya está Ala Nada de sobra Cambio de oro diario 1700 Bastante fresh ¿Para cuándo guerra tío? Un poco Sé que estoy un poco Presionando para el tema Pero fijaos Somos el reino más fuerte Mira el imperio meridional Está casi a la altura Tío Deberíamos pelearnos Con ellos O con los Aserai Ahora mismo con los Aserai Sería una guerra cojonuda Porque nos deshacemos de ellos Y juntamos fuerzas Para pegarnos Con el imperio Momento Estados Unidos Para cuando una guerra Efectivamente Te muro diciéndole al tendero Métete en mi barriga También Nueva York Dice la doña Nosotros Bueno A nivel continental La doña y yo Solo conocemos Europa y África Un poco tal Es por el Es por Monk El tío Que está Está viejuno tío Y no No se atreve A meterse en conflicto Con nadie Este está en guerra Con el imperio septentrional Que se lo va a comer Se lo va a merendar Al imperio del norte ¿Entendéis? Mira El imperio del sur Se va a comer Al imperio del norte De hecho Ya se lo está comiendo Castillo Se está capturando ¿Sabéis? Se lo va a acabar por comer Y vamos a tener un drama Con este imperio ¿Sabéis? Porque luego va a haber que matar Muchos 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 imperiales No puedo llevar un acompañante más ¿No? Tengo todos 8 de 8 ¿Estás más cerca de África Que Europa en este instante? Sí Estoy en África De hecho Continentalmente Estamos en África ¿Qué le está haciendo El tomuro a ese tendero Que no para de subir la relación? Los rebeldes de Tial Se alzaron contra su gobernante Qué pringao Qué pringao El gobernante de Tial Qué pringao Puedes crear ciudades O solayesas No puedes crear No puedes crear Se estoy buscando Un Casus Belli Para su propia expansión ¿Cómo me conocéis? ¿Cómo le sabéis? ¿Cómo le sabéis? No puedes crear Nuevas ciudades No Puedes edificar Dentro de tus ciudades Pero Hacer proyectos Mejorar las defensas Ese tipo de cosas Pero no No nuevas No Estoy deseando Que se muera El pan Porque cuando se muera Podemos Fijaos Políticas Y hay algunas Tío Como es Privilegio real Para las decisiones Del reino El costo de influencia Del gobernante Que predomina Sobre el resultado De la decisión popular Se reduce un 20% Majestad sagrada El clan gobernante Obtiene 3 de influencia Por día Los clanes no gobernantes Piden influencia por día Esta es fantástica Seto buscando Casus Billy El 80% Del contenido De los streamers De seto Da igual el juego GT Me estáis haciendo quedar Como criminal de guerra Oye No os he dicho nada Gente Pero si me compartís El directo Por redes sociales Me vendría de lujo Targai cumplió 11 años Necesita tu guía Hombre Targai Pues igual Un poco de inteligencia No te vendría mal Majo Igual un poco De inteligencia No se te ve Muy avispado Liderazgo Comercio Administrador No podría ser Criminal de guerra Yo suelo matar Con sigilo Gente Yo lo intento Pero no soy capaz Criminal de guerra Otaku Bueno si Y que más cosas malas Bueno que Cero 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 Uno por ciento De apoyo Cero cero Habrá relaciones Entre familias Si Lo que pasa es que Nuestros hijos Son muy pequeños Son muy pequeños Vale Pero fijaos Que cuando crecen Y tú les casas Vale El clan Aumenta mogollón De tamaño Y puedes casarlos Con quien tú A quien A quien te interese Vale Lo cual es una pasada Y luego Y luego pues tienen Tienen sus hijos Entonces aumenta Más el clan Sabéis El prestigio Del clan Aumenta Está guay Mientras Mientras estés En la zona La IA No te declara Guerras Si No se yo Profesor Otaku De nada Sirve ocultarlo Si profe Ya no lo oculte Gente Gente ¿Qué pasa? Me voy a acercar a la frontera Con los Con los Aserai A ver si es verdad Que así Pues declaran guerra Vamos allá La bandera Del porco Vale Madre mía Madre mía Las caravanas Tú Gente No soy otaku Basta ya Basta ya Súbete al norte Y te clas La guerra Los Aserai Mientras no estés En un sitio Te declara la guerra A los otros Pero estando en el sur No me declara la guerra Asturgia Así que no Esa teoría No Pero igual Si entro en sus tierras Es que se chinan Ya jugó al Doki Doki Ya con eso Me superó hasta a mí Argua Hola ¿Qué cara es esa? ¿Qué le pasa? ¿Qué cara es esa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué me mira así? Cándidamente ¿Qué piensas de tu señor Nukar? Estoy a gusto Vale Pues nada La señorita hace varios días que está de gira tomando estupefacientes Está sorprendido y hayas quedado al mismo tiempo Madre mía 700 defensores tiene esta ciudad Ascara Que tiene aquí No hay nada Nuevo Interesante Cáscara ancha Pero vamos Es mejor la espada batania que tenemos No encontramos nada que sea No A ver las armaduras Pero vamos Es que esas sombras están bien Pero nos dan muchísimo peso Listo No sé No sé Yo entro por aquí A ver si Se chinan Pero sepa Cuando un Total War Shogun Así se animaría a decir Que es el Otaku A decir Oni-chan Gente Ya basta Ya basta Freezer Ya basta Freezer Un ejército de 1200 Que llevan por ahí Hay algo de apoyo A declarar la guerra al imperio del sur Sería ideal Absolutamente ideal Ahora mismo Me parece curioso Por ejemplo Que Blandia Se ha expandido Muy poquito Tío Muy poquito En general el mapa Se ha movido poco Lo que más se ha movido Es lo nuestro Lo de los Kuzaid ¿Cuál sería tu reacción Si la doña llega un día En plan Quiero que veamos un anime Gente No lo sé No lo sé I have no words No tengo palabras Destruyeron al clan Rebeldes de Tial Gente No hacéis más Que decirme cosas feas Me decís Otaku Y no sé Más que cosas feas Oye Está muy tranquilo El juego Demasiado tranquilo Mucho rato Sin una sola batalla 25% de apoyo A la guerra Contra el imperio meridional Pagamos 3500 De contribución Y ahora mismo Tenemos menos fuerza Que ellos Es que sería el momento Están en guerra Con los dos imperios Es el momento De declarar la guerra Es que No están siendo avispados Impuestos sobre la tierra A ver Un cambio en el sistema De impuestos Que pone más énfasis En la propiedad Y menos en el impuesto Per cápita Cobrando a todo el mundo Podría recaudar más Para los terratenientes ricos 5% de ingresos De la aldea Se pagan al clan gobernante Como impuesto 5% menos De los ingresos De la aldea Para los clanes ¿Y por qué no votan Los demás? Cago en rostro Pero Me enfado Hola Lulu Buenas noches Decirlo Taku No es algo feo Quizás sucio Roñoso Marrano Pero no feo Perdí la votación Sin necesidad ¿No? No debía haber perdido Esa shit Moncho ya está tocando Mucho los cojones Sí Mira Ya bajo el apoyo Otra vez Se me va a hacer viejo Temur Y vamos a jugar Con los hijos Ya Eso sí También os digo Estoy mejorando Un montón A las tropas En este tiempo Vamos a llevar Vamos a llevar unos pedazos De ejércitos Viejo Choto Es un blando Tiene 72 años Categoría 5 Casi todos tienen categoría 5 De los clanes que hay en el reino Los clanes que hay en el reino Llega Llega su Llega su tebas Adiós El admin está de camino a casa Bueno pues no pasa nada Sale guerra civil Pues Es una pena que no se pueda Porque eso sería un mecanismo Muy propio del mundo Estepario Una guerra civil para Coronar a A Temur Si no me veo Ejecutando gente Hasta que Temur gobierne Hacer la trama Vale Sale en un escondite Para pasar aunque sea el rato Y ganar algo de prestigio Y tal Porque es que ya este paso Tío Yo que sé Que queréis que os diga Oye por cierto Para los que Igual no estuvieron estos días En los directos Que sepáis que tenéis Nuevos Emojis Y nuevos Eh Joder lo diré Nuevas insignias Vale Nuevas insignias Ya creo que no puedo poner más Ya creo que ya Ya he llegado al tope De momento de emoji Si crece más el canal Podré poner más Pero de momento Estamos al tope Twitch ya me dijo A ver no te flipes Que estás chiquito Yo No te pounding No te No te No te No te No te A ver Este man Ojo, no sabía Que se podían dar pataditas Y esta patadita La patadita No conocía No conocía yo al Temur Karateka Hola, Hasasins Gente, ¿ustedes conocían al Temur Karateka? Temur Alexios, un poco, ¿sí? Si lo haces con el escudo Pegas con el escudo, ¿no? No lo sabía Stunea, ¿eh? La patada stunea Hola Soul, ¿cómo estamos? Nuevos emojis Sí, nuevas insignias Hay insignias ya hasta cuatro años y medio De suscripción Vale, así que Hola Mattingly, hay insignias, ya te digo De suscripción, me refiero No he podido pasar mucho últimamente Pero quería saludarte Se te quiere igual Soul, por supuestísimo Algo de renombre y algo de influencia Y tal El emoji de a picar Es flipante Con los panas Yo voy a liberar Jerusalén Tengo unos dando patadas en el pecho Como si fuera espartano Sí Sale un poquito de forja No puedo hacer nada Está guapos los emojis, tío Están frescos Están frescos No llevan mucho tiempo Los que son animados Llevan algo más Pero Se hacen en un ratín Y están muy chulos A mí me mola un montón Porque le dan vidilla Al chat también Sobre todo los animados Subvieja El de subvieja Está también increíble Subvieja Seto vieja Madre mía Un kebab, tío Tengo ganas de ir a A Estambul A Literal Apretarme un kebab Original kebab ¿Sabéis lo que os digo? En plan Kebabazo Que a partir de entonces Ningún kebab me sepa igual Como cuando fui a Grecia Y probé el Giros De verdad Que a partir de entonces Ningún Giros Me ha sabido igual Pues eso Eso quiero Y quiero también Una guerra, tío Pero no salta Temur Necesita guerra Para Para él Hacer sus cosas Y es muy raro Sopa está llerando Por dentro Que nombre Seguimos siendo panas Mi kebab de confianza Ya se llama Estambul Kebab Estambul, ¿no? Esos son los buenos, tío Aquí Al lado de Cerca del que suelo pedir yo Aquí en Canarias Es Kebabis las Canarias Creo Toña ¿Cómo se llama el kebab Al que solemos pedir? Kebabis las Canarias, ¿no? No ¿Cómo se llama? Espera En Salamanca En Salamanca Hay uno que es Kebabis las Canarias ¿Ah, sí? Sí En mi pueblo había un local árabe Que hacía tremendos shabarmas Pero el mercado pudo más Además Ahora usan tortilla mexicana Y le echan ketchup Sad story, tío Sad, eso a mí me pone muy triste, tío Porque al final es Como que le han usurpado el sueño A la persona que empezó ese restaurante ¿Eh? La doña me dice ¿Qué pasa? ¿Quieres un kebab? Así Como su gerente Como su gerente Me dice ¿Qué pasa? ¿Quieres un kebab? Pues Pues Doña ¿Y si me como un kebab para cenar? Igual sí, ¿no? Igual sí ¿Seto la dieta? No, pero eso sí como Eso sí como Lo que Lo que no estoy tomando Son azúcares No, ese no es Ese es Ese es el bueno Las canteras doner kebab Ese es el bueno Ese es el bueno Las canteras doner kebab No es de confianza Si el del kebab no te llama Amigo Realmente Cuando me trajo el kebab El del kebab Las canteras no me dijo Aquí viene tu pedido Amigo Claro Efectivamente ¿Sabes? Claro Ese es Realmente Es lo que te da la Ya, es que son eficientes Son eficientes Pero la noche mal Para Bien, ¿no? A ver Es que igual yo tengo el estómago Un poco de hierro Pero ¿A vosotros os sienta mal Comer que va por la noche? A ver Entiendo que Si tenéis el estómago un poquito Más delicade O O lo que sea, tío Pues igual me decís Mira Me destruye el estómago Tomerme un kebab A las Once de la noche Estás en plan Guy de Lusignan Con Reinaldo Dame una guerra Sí Sí Apoyo para una guerra Con Sturgia, tío Es que es la Que es la peor facción En plan La que menos me gusta Pelear contra ella No puedo ir a Estaría muy bien, tío Que este juego tuviera una manera Como de No sé Sabotear Alguna ciudad enemiga Y tal Y así forzar una guerra Hacemos un guardado Y vemos qué pasa, tío Si Asalta una ciudad Enemiga O un pueblo Asalta la aldea Baja mucho la relación Con Peña De la aldea Tu clasificación criminal Con los Aserai Aumentó Pero no me bajo Con 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 los otros clanes Yo creo que no me bajo Con los otros clanes Eh De Los nuestros Me bajo Con los Aserai Eso sí Si ataca Sivica Guerra Y te quitan 300 de influencia No sé si me han quitado Bueno, anyway Ya estamos en guerra ¿Le damos caña? ¿O cargo partida? Le damos caña, ¿no? Rebeldes de Iyakis Le declaran la guerra A los Kuzahid Cagüen Vamos a tener que juntar Un gran ejército Les vamos a hacer La de Saladino Gente ¿Dónde vas Con ese gran ejército Saladino? Que si al final Quiero que va Va a llegar muy rápido Dale al media O hay 20 La de Saladino La de juntar Un gran ejército Hemos forzado Una guerra A la guarra Literalmente A la guarra Aquí está ese castillo Que hace meses Que está en medio Lo sé Pero es que Nos están asediendo Aquí otras ciudades Y tal Hay que debilitarlos Primero Para luego poder Conquistar ese castillo Ya es que Sin más He tenido que Realizar Actos deshonrosos Era necesario Ya eh Madre mía Como se los está Bajando la ciudad Se los está Super bajando Se los baja La ciudad Se los ha bajado ¿Qué opinas De lo que pasó Con Will? Bueno pues que Evidentemente Will Smith No está bien Yo creo que Tiene un poquito Un poquito Bastante De depresión Pero más allá De eso Pues que queréis Que os diga Una Una sobrada Por su parte Pero tú hay que decir Que Chris Rock Es un culipollas Así Así os lo digo Esa es mi opinión Sincera Siempre me lo ha parecido No es nada nuevo Spoils Up Sincere Assist Atcheck For Infantry A ver, bien no está Darle un galletón a la peña ¿Sabéis lo que os digo? No está bien dar galletas a la peña Pero... Es que no puedes ser tan imbécil de tener un documental sobre la importancia del cabello en las comunidades afro Y luego prestarte para burlarte de la esposa de mi home soy leyenda porque se está quedando calva Y evidentemente, además Will Smith, por más que lo queramos, últimamente está fastidiado Está jodido, desde hace tiempo Tiene, evidentemente, cosas por tratar Tuvo problemas con familiares y, en fin La mujer le engañaba y no sé qué hostias Entonces, bueno, cuidado, ¿sabes? Igual no está para que le hagas bromas en una ceremonia delante de todo el mundo, ¿sabes? En fin, pienso yo Pienso yo Que no está bien darle una opción a nadie, efectivamente No fue la mejor reacción que puedo tener con Will Smith Pero bueno A veces, todo el mundo, incluidas las personas Que se dedican al mundo del espectáculo Son un poco... Hacemos jirquillete, ¿sabes? Es lo que hay That's like, como diría Frank Sinatra Vaya hostia, me acabo de llevar Me hicieron la de Chris Rock Mira, literalmente Literalmente En el segundo episodio de The Office De 2006 Ya Ya dejan con un poco caer Que Chris Rock es un gilipollas En 2006, tío ¿Sabes? O sea, que imagínate Según tengo entendido No es la primera vez que se encuentra chacero Con su esposa ¿Con quién? Con la de Will Smith Más razón para dar un galleto En mi tierra se dice una cosa, gente En la mancha Se dice una cosa Me la he puesto hoy en mis historias de Instagram Se dice, literalmente Eres muy bacín Te van a dar una hostia Que para la peña que no sepa lo que significa bacín Pues es como Graciosete Sabiondo Querer saber de todo ¿Sabes? Ir de listo Pasarse ¿Vale? Entonces, pues Literalmente Fue muy bacín Dijo Ah, pero los memes Los memes son una maravilla Los memes God Eso God Buena batalla Para comenzar la guerra con ellos Sí, vengan a la verdad Sobre la guerra con ellos No 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 Vale Un montón de prisioneros Una muy buena victoria Una muy buena victoria esta Y hemos perdido muy pocos hombres Fantástico Un punto de liderazgo para Temur Milicia de ciudadanos La milicia tiene más probabilidad de aparecer con tropas experimentadas Obtención de moral aumentado un 20% con las victorias Respecto del veterano aumenta el tamaño de guarnición en 20 Puedes convertir bandidos en tropas normales Milicia de ciudadanos Vale Continúa la guerra Vamos a tomar aquí el castillo El castillo de Sahel que estaba ahí un poco en medio Ahora que el ejército de Sevin parece que se va a hacer con Iyakis Llevamos 700 panas No está nada malo Vamos allá 800 y pico Estamos bastante bien de hecho Estos van a sediar la ciudad Que estaba en rebeldía Realmente esta zona solo se mantiene Controlada si los gobiernos los tiene Temur Porque es el único que está poniendo de administrador Agente Aseray Sabéis que es la clave para mantener las ciudades Si no te las quitan tío O sea te las quitan en plan que te salta una revolución Una revuelta Vale Vamos a asistiar aquí el castillo Oferta de paz con los Sahelay No Otra vez tío Otra vez tío Estas mierdas de guerras tío Setis Más allá de nuevas civilizaciones y tema gráfico ¿Qué le pondrías tú a una Definitive Edition de Mythology? Más campañas Más campañas Más campañas tío Y campañas quizás De mitos No hace falta que escriban nuevas historias ¿Sabes? De mitos clásicos y cosas así Eso estaría divertido ¿Sabéis? Eso estaría muy bien En plan pues Que se yo Guerra de Troya En plan a tope Y tal Eso estaría bien ¿Sabes? A mí me gustaría al menos ¿Sabéis? Yo creo que es lo que le Algo que podría estar muy bien Para Para Age of Mythology Porque las campañas en Age of Mythology Siempre han gustado Siempre la comunidad ha estado a tope con ellas Con Arcanthos y todas las pescas ¿Por qué no? La Odisea con Ulises Estaría muy bien Vamos a tomar la ciudad de los rebeldes Y a ver si nos podemos volver a hacer con ella Sí, pero aparece brevemente La guerra de Troya Con Arcanthos ¿No? Aparece muy brevemente Aparece lo del caballo Y un par de batallas Y ya está No aparece Aquiles Por ejemplo No aparece Lo de Patroclo No aparece Héctor No aparece París ¿Sabes? Todo ese tipo de cosas Estaría muy guay Estaría muy divertido Yo creo Yo creo Poblos del mar a tope Bueno Tampoco quizás Meterse en cuestiones Históricas Sino más bien mitológicas Como su título indica Y luego te puedes ir No hace falta que sea en el mundo griego Puedes irte al mundo nórdico Al mundo egipcio Tío ¿Sabes? Y si añades nuevas civilizaciones Al mundo chino Una campaña en condiciones De China Te puedes hacer Si pones una civilización nueva Pues una campaña Acorde Ese tipo de cosas Le dan mucha vida a los juegos ¿Sabes? Y te da rollito Porque ya no es solo Que metas una civilización Sino que le das El contexto A la gente que juega al juego ¿No? Le das como La historia A la peña Que lo está jugando Y eso está muy bien Sí, hay un mod Hay un mod Con Return of the Gods Que es con aztecas Y tal Pero claro No es oficial Son mods ¿Sabes? Que no digo Que esté mal ¿Sabéis lo que os digo? Simplemente digo Que bueno Que desde la postura oficial Deberían apostar Por algo así Con dos cojones Delante de las murallas Me van a reventar Me voy Me voy Me voy Me subo a la muralla Y lo reviento En un momento ¿Cómo freno a esa flecha Con el escudo? Tiene campo de atracción El escudo ¿Veis? ¡Feliz! 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 vale la MOAB, ¿no? ¿qué recuerdos de estas murallas? ¿a que sí? defendimos esto a fuego y sangre y esta barbaridad de batalla que estoy haciendo con temor esta vez momento charcutería, ¿no? llevamos 53 ¿qué está haciendo esto, gente? ¿qué está haciendo esto? es la espada que va más rápido que la aguja en las murallas y va fantástico hombre, Jota cuarto y mitad cuarto y mitad de rebelde, ¿no? ¿qué dices, Jota? ¿cómo estás? qué barbaridad 72 y quedan y quedan ¡eh, eh, eh! me limpio el muro me limpio el muro ¿qué? sea reina que ¡Suscríbete al canal! No, 89 89 89 99 99 80 90 90 90 90 91 91 92 92 92 93 99 93 93 99 93 94 Ya está Madre de Dios Qué barbaridad Novedades en el frente del directo Nada, no, todo bien Todo bien Noventa y seis Nos hemos quedado No creo que queden más Hola Pacha Buenas noches Todo bien el directo La verdad Bastante fresco Ahora después Me voy a comer un kebab Doña El kebab Sí, de media No puedo sacar de tristeza De alta Ahí está la tableta Mañana tienes curro día y noche Sí Mañana no va a haber directo De acuerdo gente Mañana tengo que Tengo que trabajar O sea, es que salgo muy tarde Sí, sí, sigo aquí Y aquí Tiene pinta que voy a estar Una temporada larga Al menos El emoji del kebab Hizo efecto en el profe Así es ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos dan la victoria? Debe quedar alguno Por ahí perdido Durum, durum ternera Durum ternera Siempre ¿Eh? No Si tú la quieres ¿Por qué no? Temur be light If it fits I see Mañana toca levantar el país Salsa picante, amigo Salsa picante Siempre Se retiraron a la fortaleza Uh, peleí tan fortaleza Como a mí me gusta Pero a lo que respondí a Pacha Sí, sigo por aquí Y tiene pinta que voy a estar Por aquí Tiempo Yo siempre digo Con todo y acabo antes Al el kebab Con todo Ojo que con todo En algunos kebabs Puede ser peligroso Es arriesgada Esa jugada de J Es un triple Es un triple Es un triple Yo quería irme a vivir allá Bueno A ver Depende Lo que vaya a suceder Quiero decir Canarias no deja de ser La comunidad española Como asparo Vale Cuidado Queda poca vida Si no Les limpiaba a todos Te vas a etear 30 de renombre Y 26 de influencia ¡Ya está! Qué bien Vale Tomamos la ciudad Entrar al asentamiento Comercio Vamos a vender movidas 20.000 Y vamos a vender prisioneros Listo Un punto en dos manos Berserker o confianza Aumenta el daño De las armas a dos manos Un 20% Cuando tienes menos De la mitad De tus puntos de golpe Los salarios de guarnación En los pueblos gobernados Disminuyen un 10% O confianza Aumenta tu daño Con armas a dos manos Un 15% Cuando tus puntos de golpe Están por encima del 90% Los proyectos militares Barracones Campos de entrenamiento Almenas Taller Se construyen más rápido Berserker Berserker Sin duda Berserker Porque así Es que nosotros Normalmente Temur recibe golpes En las batallas Es que recibe Entonces como sabemos Que recibe Pues mejor así Gente no me cae El feudo ¿Qué años tienes ya Moncho 73 Macho Jubílate ya O muérete Mejor muérete Vale ¿Cómo va la política? No guerra No guerra Hemos tenido un incidente Con un wannabe Con famous Jota Lo he tenido que funar Hacía mucho que no le daba Espada a alguien Bueno no hacía tanto Le dimos espada A un chaval Hace no tanto Últimamente No sé El canal atrae Más Más troll O más Los panitas Del wannabe Con famous No paran Esos están Todo el año Esos no tienen Trabajo estacional Están todo el tiempo Los del wannabe Con famous Macho Más pesados Que su vieja Vale Habrá que esperar Otra guerra Gente No queda café Me bebí el café Poco se habla Nada sin mal Lo de las calidades Que me pasas de pela Es lo que siempre hago Es la única solución Que hay Es literalmente La única solución Que hay No sé muy bien Por qué ocurre Pero es la solución Entiendo que es porque Te priorizan Sabéis Los servidores de Twitch Te priorizan Entonces Si lo intentas Varias veces Pues al final salta Sabes Pero te prioriza Ah Te refieres A lo de los bots Ah Vale Pues nada Está muy tranquilo El episodio de hoy ¿Verdad? O sea Hemos tenido Algunas batallas Pero muy sereno En general Para lo que suele ser El banderola Es que suele haber Bastante Guerra Y tal Kublai cumplió 5 años Y necesita tu guía Le voy a dar Inteligencia De hecho Le vamos a cambiar El nombre Que como sabemos Que es más chico Kublai no es un nombre De chico Ahí está Sí La verdad Monchun nos está Haciendo un poco La trama Nos está haciendo Un poco la trama Y no muere El perraco No muere Ertío Temuro Tuvo punto En liderazgo Y tiene 153 En liderazgo El tío A ver Que le queda ¿No? Pero Madre de Dios Armas de hasta 248 Con la aguja Qué barbaridad ¿Dónde están los tíos? Monchun se tiene que oler algo Se lo huele Se lo huele En el lore Está Suspicius De hecho No nos ayudan Las guerras Nunca ya Hace mucho Que no lo encontramos En batalla Hace mucho Mucho Rebeldes de Tial Le declaran la guerra A los Kuzai ¿Cuántas veces Se va a rebelar Tial Hasta que se lo den A alguien Que lo pueda Más o menos Gobernar Un millón De veces Tío Porque es que Ya ha habido Ahí revueltas Tío Las que queráis ¿Sabéis? Ya es un poco Es hasta Fatigoso Esa flecha Que le tiraste Por detrás En una ocasión No cree que Fuera por accidente Digamos que Cuanto menos Fue comprometida Esa Esa flecha Fue accidentalmente Aposta Fue accidentalmente Aposta Además le di En la cabeza Le di En la nuca Que en cualquier Otro contexto Habría fallecido Pero Ya sabéis Como es este game En todo El hipotálamo Pero nada Aquí está el man Que no se muere No se muere Oye Aquí nos quitaron Un castillo Qué vergüenza Les dejo Tío Un poco Y se les va De las manos No Desde que Monchus Se hizo más viejo Está la cosa Mal Tío Mal No se hizo viejo Y cruel Como debería ser Es un espectáculo Vergonzante He vuelto Como un porter Vale Ponemos un asedio Pedir refuerzos Y a ver si tomamos la ciudad No la quiero capturar Tial No la quiero capturar No la quiero para mí Pero el prestigio Sí que nos viene bien Como me dice mamá Entre más viejo Más pendejo ¿A qué cosas no le tienes paciencia Setis? Suelo tener bastante paciencia Pero sí que es verdad Que hay algunas cosas Que me sacan un poco De quicio La doña me mira así como ¿En qué no tengo paciencia doña? Con el casero Con el casero Con mi casero No tengo paciencia Es verdad No tengo No tengo Ahí no tengo mucha paciencia Es verdad Es verdad Con esas cosas Tío No Vamos primero con el ariete Y esas cosas Ya van llegando tropas Déjeme adivinar Profe El casero se parece a Mongchu No No se parece mucho Pero Tiene cosillas El man Vale Que tarde menos En construir marietes Y torres de asalto Un punto en ingeniería El Temur Venga Hoy es el día de las rebeliones Hoy rebeliones Tío Es lo que hay No está habiendo A ver Hemos tenido alguna batalla Con imperiales Alguna batalla con Azeray Pero la verdad Es que está siendo Un episodio más chill Menos guerra Tío No Una etapa más Tranquilita Y nada No Veis A otra batalla Que no viene Mongchu Sabéis No Tampoco le he llamado Al ejército Pero no ha venido Al rollo Sabes Igual tiene que ver También con la edad Sabéis que llega Una edad En la que Los personajes Dejan de ir Tanto a los conflictos Tial es una ciudad Que tenía una parte imperial Que está allá Y esta parte que es nueva Asturgeana No No Tienes No O No 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 El buen bugardo, ¿no? Aprovecha el bug Buenas, profe, ¿qué dices? Camina, ¿cómo estamos? Saluda a Cosmany Bueno, tú, neo Un momento neo, ¿no? Ahí peleando contra siete, tú Me flipa cuando les pega a tal hostia y los tira al suelo Que ya está tan fuerte Temur que de un golpazo los tira al suelo ¡No! ¡No! Coño Menudo spawneo Me asaitean ¡No! ¡No! Temur te mata siete veces antes de que toques el suelo ¡No! ¡Gracias! ¡Madre, tú! ¡Venga, Ferra! ¡Buenas noches! Oye, la barbaridad que está haciendo Temur en los últimos asedios Poca broma, ¿eh? Está ya chetísimo, tío Lleva tiempo estando chetísimo, pero... Lo de últimamente, tío, lleva 70 en esta batalla En la anterior hizo 96 ¡Pues está loco ya, eh! Temur en plan, esto lo hago para divertirme ¡Qué barbaridad! ¿Y esa vez que se hizo 108 kills a puro flechazo? Es verdad, tío Es verdad Defendiendo en la defensa La defensa fue espectacular, ahí lleváis toda la razón ¡Madre, tú! Vale Tener piedad Luego ya con la ciudad Tener piedad Desviación de flecha Puedes desviar flechas con espadas a dos manos al bloquear ¿Cómo? O fariñas Gracias por el follow ahí en YouTube ¿Cómo? Temur Jedi Estamos hablando de Temur Jedi La guarnición del asentamiento gobernado recibe 10 experiencias más en las batallas Estamos hablando de Temur Jedi Ha llegado el momento de hablar de Temur Jedi ¡Qué fuerte, tú! No sabía que existía esa habilidad en el juego, eh! Me parece fortísimo que exista ¿Y qué tengo? ¿Que bloquear hacia un lugar o hacia otro? O simplemente O simplemente con Con Bloquear Dada el botón de bloquear Ya bloquea las flechas que le vengan Al estilo Jedi Este es increíble Ahora probamos Vamos a reventar a este pana Oye Si funciona guay puede ser una pasada Lo de bloquear flechas Vamos a quitar de aquí esto Vamos a probar esto de lo... De las flechas ¡Aquí! 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 Gente, ha llegado el que va Finalmente Levanto nada ligado con la fuerza No me dan ¡Sí me han dado! No bloquea Ha llegado el kebab, ¿no? No bloquea las flechas No, no bloquea No bloquea, ¿no? Y estoy comiendo Como un tigre Te muero haciendo cosplay De poro mi morir Un poco Así es, gente Me clavaron cinco jabalinas ¡ компetera! ¡Spliff! ¡Aquí! ¡Fu ». ¡Para! ¡Señuel! No bloquea ¡Tú. ¡Vamos! No sé cómo es la movida para bloquear las flechas Puede ser que tengas que Dar en el momento justo y cosas de esas ¿Sabes? Cuando te va a dar Pero eso es muy difícil, ¿sabes? Eso es muy complicado Gracias por ver el video